de la secundaria y de la primaria en la muy cerca de la unidad Vicente Guerrero de la supermanzana 7 que llevan 7 años esperando que les arregles una barda y que no han podido arreglar esa barda no han podido regresar esos niños a la escuela me hubiera encantado escucharte con esa vemencia pero por supuesto que vamos a arreglar el tema de las escuelas por supuesto que vamos a atender que el gran proyecto social de esta ciudad es el transporte público el transporte público que abandonaron que todos los días se cae a pedazos porque le quitaron dinero al mantenimiento arreglarse y necesita que esa desigualdad deje de ser tan amplia por eso estamos hablando de un sistema de cuidados que tiene que ver con regresarle a las mujeres y a los niños de esta ciudad las estancias infantiles las escuelas de tiempo completo por eso estamos hablando precisamente de construir lo que no hicieron no invirtieron en vivienda social hablan de vivienda social es el gobierno que menos vivienda social ha construido que queremos precisamente para los jóvenes que no sea la única opción recibir una beca que puedan tener emprendimiento que puedan tener apoyo para transformar tener incubadoras y aceleradoras a sus negocios eso queremos con los jóvenes y queremos regresar la salud a todos es un derecho que esté en la constitución y morena se los quitó a los chilancos el segundo presupuesto más grande del país tú lo ves en seguridad tú lo ves en las escuelas de tus hijos tú lo ves cuando abres la llave del agua tú lo ves en los hospitales públicos donde están los 300 mil millones de pesos sabes dónde están en el tren maya una parte por cierto porque esta ciudad el gobierno de la ciudad le dio al presidente lópez obrador más de 7 mil millones de pesos como si en la ciudad no hubiera necesidades esos 7 mil millones de pesos hubieran servido por ejemplo para salvar las más de 26 vidas que hemos perdido por falta de mantenimiento al metro y eso también son finanzas públicas miren en mi gobierno habrá crecimiento económico y saben por qué porque voy a hacer lo que no hizo morén en seis años haré la inversión en obras y servicios públicos más grande de la historia la decisión es muy sencilla o seguimos con el gobierno que frenó tu crecimiento tus sueños y el de tu familia o construimos entre todas y todos una ciudad de oportunidades donde seas feliz porque mejoraste tu ingreso porque emprendiste el negocio que soñaste porque insiste realidad tus aspiraciones esas que no les gusta morena porque quieres vivir mejor eso te lo garantizo los próximos seis años van a ser seis años de crecimiento económico lo que hoy los datos que dice la candidata sólo fueron de reinversión no hay un solo peso de inversión nueva en la ciudad de méxico y mira te voy a decir porque hablan mucho del insuring pero una de las condiciones es tener seguridad y mira extorsionados los habitantes de Iztapalapa por supuesto que esta incapacidad de haber generado mejores condiciones económicas tiene que ver con las manadas finanzas públicas o ya se te olvidó o no nos vas a decir que endeudaron al metro para arreglar la línea 1 con el costo de una línea nueva por cierto ni han acabado la línea 1 y la parte que inauguraron está fallando entonces cuál finanzas públicas 32 mil millones de pesos endeudaron al metro y ni siquiera acaban la línea 1 que supuestamente arreglaron vas a hablar de los mercados cuáles los que tienen en el abandono y extorsionados como el de escuadrón 201 que acabo de visitar o de qué mercados nos yo si te puedo decir algo los mejores mercados públicos están en benito juárez y yo tengo que hacerte un reconocimiento salomón porque en el paripaso precisamente nos comprometimos 60% el gobierno de la ciudad 40% de las alcaldías pero es importante resaltar los mejores mercados públicos aunque les están en benito juárez y eso voy a hacer en toda la ciudad de mexicanos querían sacarme de la contienda y aquí estoy ya te alcancé y te rebasé y te voy a ganar el 2 de junio en este debate quedó claro el dilema mi proyecto de resultados y propuestas porque gobernamos los mismos seis años y pregúntenle a la gente que vive ahí cómo quiere vivir los próximos seis años en esta elección se definen los próximos gobiernos y el futuro del país y de la ciudad por eso junto con xochitl galvez voy a construir una ciudad de oportunidades cuál será esa ciudad de oportunidades en la que no importa dónde nazcas en qué parte de la ciudad vivas cuál sea tu condición económica vas a tener los mejores servicios públicos porque yo ya lo hice y te lo garantizo durante el gobierno de morena los derechos sólo quedaron en el papel porque no están en tu casa ni en tu familia abres la llave y no sale agua te subes al transporte público y no llegas vas al servicio médico y te lo niegan cuando yo sea jefe de gobierno los derechos van a estar en tu vida diaria porque te voy a garantizar los mejores servicios públicos que ha tenido la ciudad porque una ciudad de oportunidades si es aspirar aspirar a vivir mejor a borrar esas fronteras por eso en esta elección le pido a la ciudadanía a ti que estás viendo el debate que te organizes que salgas a defender la democracia el futuro y la ciudad de méxico vamos a ganar esta elección nos quedan menos de 80 días activa te ya se van el cambio viene